Hola becesas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del canal. ¿Quién es la que está acá? A ver si se acuerdan. ¡Pipi! ¡Pipi! Ella es Pipi. Yo les hablé de Pipi en otros videos. Si no se acuerdan, vayan a ver uno de los tags que hice, que era que yo quería ver a Pipi, que no la veía hace dos años. Así que como ya saben, estoy... ¿Dónde estoy, Pipi? Estoy en Argentina. Con mi Pipi. Así que bueno, hoy el video no va de esto. Ya les contaré. Suscríbanse al canal porque va a haber muchas cositas nuevas, como ya les venía avisando. Y nada, hoy les voy a hablar de otra cosa. ¿Quieren ver de qué? No se vayan. Bueno, hay un montón de cosas que les tengo que contar, que les tengo que decir, que les tengo que mostrar. Como ya saben, ¿todos se acuerdan que Laura, Laura, que está detrás de cámara, ahora ya la voy a preparar, ya se las voy a ir mostrando porque, bueno, saben cómo es Laura. A ella le gusta estar detrás, pero ya la voy a enganchar. Bueno, me recibió con un montón de cosas que ya les voy a mostrar, les voy a hacer un haul de todo lo que me regaló, pero una de las cosas que no podía dejar pasar porque después pasa el mes y no sirve y es una de las revistas que yo allá en Barcelona siempre quise conseguir las revistas que siempre las veo en mis compritas o en el canal de Yolanda Varuma que la verdad que siempre me encantaba lo que traía y nunca podía engancharlas porque mi kiosco de diarios, de revistas, no había ni una y todas antiguas, así que nunca podía enganchar los productos que quería. Acá, Laura me recibió con revista EL del mes de abril. Acá vale 450 pesos y trae este mes maquillaje de Revlon. Todavía no pude ir por muchos kioscos de diarios y revistas, entonces, bueno, conseguimos esta, que viene con el concealer, el corrector, hay bases, hay del, ¿cómo se llama?, labial, hay esmalte, ya vamos a ver, ahora lo vamos a abrir y les voy a contar a ver qué tal es. Bueno, estuve ojeando un poquito a la revista, la verdad que está buena, tiene un poquito de todo, bueno, más allá de las notas y todo lo que habla, hay consejos para el pelo, consejos para el rostro, horóscopo, recetas, en fin, tiene un montón de todo, pero lo que no encontré, gente, editores de la revista EL, es info sobre el producto que nos regalan, o sea, algo, no sé, poneme, este día te tocó tal cosa y es para tal otra, o sea, no me hagas buscar aparte, pero bueno, no importa, ya le engancharemos la mano a esta revista. Le faltaría eso, o por ejemplo, un enganche, el mes que viene vamos a tener productos de tal cosa, no sé, vendeme, vendeme revista EL, no sé, bueno, en fin. La revista está buena, es útil, o sea, la podemos leer, tiene tendencias, está buena, está buena. Bueno, como les dije antes, esto trae 4,5... 4,50... 450 sale, 450 pesos, esto sería más o menos 2 euros, 2 euros y algo, pero si yo tengo que ir a comprar esto solo, está desde 800 a 1.100 pesos, que serían, bueno, un poco más. En Europa creo que sale 8 euros, 8,90 en Primor, uno de estos, así que acá estaría saliendo como mucho más barato. En Europa saldría como 1.400 pesos, así que bueno, es súper rentable. Oye, oye, despacio, cerebrito. Así que bueno, vamos a hablar sobre esto. Bueno, ignoren los golpes que hay arriba, que de vez en cuando pagan, de vez en cuando vuelven, en fin. Ténganme paciencia hasta que me acostumbro con los precios y las comparaciones, porque como me siguen de varios lados, incluso también hasta de México, de Ecuador, tengo un montón de países, entonces trato de comparar precios porque son los que más tengo en vista, ¿no? Pero bueno, a comparación, está súper barato acá esto. Y yo pensaba que Argentina era caro. Bueno, les voy a pasar a contar. Yo no tengo, creo que solamente tengo un labial de Revlon, que me lo había venido en Guapa Box, y la verdad que no me disgusta. Este es el tono 040, este corrector se llama New Photo Ready Candid. Es el 040 Medium Mollin. Muestro por acá el colorcito, creo que me va a ir bien. Dice, máscara las imperfecciones, nutre tu test y de forma experta con el corrector antipolución Photo Ready Candid de Revlon. Un corrector ultra difuminable, modulable, sin aceites, que camuflará perfectamente hinchazón, ojeras, bolsas e imperfecciones. Cuenta con cafeína para despertarla a la piel y sus propiedades antipolución, antioxidantes, antiluz azul, previenen los signos de la fatiga y de la piel apagada. O sea que si esto funciona, va derecho a los favoritos. Vamos a ver el color. Bueno, yo antes usaba más claritos los correctores y... ¡Ah! Miren cómo es. Es medio gordito. ¿Se ve? Sí, se ve bien con el fondo azul. Ya les voy a contar de quién era esta pared. A ver, vamos a ver. A simple vista, pareciera que tira rosado, así que ahí ya nos estamos poniendo turbios. Que sí tira rosado. Pero bueno, con mi piel se difumina bastante bien. A ver, vamos a ver, vamos a probarlo así en el aire. Yo ya tengo corrector, pero salí a la calle y se me fue todo... Se me fue. Vamos a ver qué tal. No, no está tan mal. No está tan mal. A ver. Vamos a ponerlo a prueba. Después lo voy a... Lo voy a... A probar bien y les voy a decir qué tal. Primera impresión es bastante aumentante. Que para las que tenemos la piel seca como yo, la verdad que va bastante bien. El color, yo pensaba que no. Pero está bastante, bastante bien con mi tono. Creo que me tapó bastante. Y es cobertura media, pareciera. Yo ahora igual hace calor acá, así que bueno, vamos a ver lo que podemos hacer a lo largo del día. Bueno, bechazos, así que ya saben, este mes viene un corrector o una base o un labial. Hay dos máscaras de pestañas para elegir y me falta delineador y un bronceador. Así que, nada, tienen un montón de productos para elegir. Pueden ir a buscarlas al kiosco de revistas. No sé si en España habrá salido el mismo regalo. Pero bueno, pueden aprovecharlo. Suscríbanse al canal. No se pierdan nada de lo que subo porque tengo muchas cosas. Hacía mucho que no subía un video y tenía ganas de contarles todo. Pero no me alcanza un solo video para contarles. Así que los espero. Hay pelea, hay pelea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!